Ahoj, witajte. Danes uchidse sakladni birraji. Sakladni birraji o de sakladni birrazi, sakladni birraji. Expresiones cotidianas es kasladni birraji o birrazi. Kasladni birraji. El deber povinnos, obediencia postusnos. O tal vez nevomosno. Nevomosno. Yo también yatake. ¿De verdad? Oprati. Si alguna vez yesliñeti. Una vez al año yesachas. Yesachas. Aleti, pero tú... Pratoye ya ano apratoye tine. Alejeto prata. Chesmis leite ato. No deberías ne mielbis. Deberías mielbisi. No sé hacerlo. Ne vinya tou yalat. Y yo escribí unas palabras nuevas. ¿Qué tal? Mi tatuaje de la vida. ¿Qué tal? Yo escribí esto. Yo escribí esto. Ahoy eslato. Hola cariño. ¿Podemos hablar? Ahoy eslato. Muy gemelibis. Muy gemelibis. Muy gemelibis. Lo que pasó ayer no estuvo bien. Y reconozco que te estaba presionando. Aosnavan ye yasen navas. Tlaxil. Ese es el detalle del che porque todo es ña ñen chachi. Y uno se queda así pensando ¿cómo será que lo estoy diciendo bien? Esa es la pronunciación porque por lo menos cuando yo fui a una cita médica en odontología decía los niños y decía Yeti y es Yeti. Honestamente creo que no voy a poder terminar de grabar porque mi bebé viene justamente para acá. Y exactamente ya llegó. Ahoy milashko. Yetochasam. Ok bueno nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Disfruten el verano.